Manuel González nació en 1877 en Sevilla, fundó la congregación de las hermanas misioneras eucarísticas de Nazaret y era conocido como el obispo del Sagrario Abandonado. Las hermanas María Teresa y Mónica María pertenecen a esta congregación y encarnan su mensaje. Y llega a ese pueblo, delante del Sagrario se encuentra pues que no hay nadie en la iglesia y ahí pues se da cuenta de cómo pues Jesús ha venido a darnos vida, está en la eucaristía, en esa presencia eucarística y allí pues no encuentra a nadie, es decir está solo, por eso el hecho de que él después dice que él quiere ser el obispo del Sagrario Abandonado. Manuel González acuñó una expresión que describe el propósito de su vida, eucaristizar el mundo. Para conseguirlo fundó la congregación de las misioneras eucarísticas de Nazaret. Él habla de la importancia de enterarse de que Jesús, de que Dios nos ama y está vivo en cada Sagrario, siempre en la eucaristía. Entonces nuestra misión es ayudar a que la gente descubra este regalo que Dios nos está haciendo a cada instante, en cada misa, en cada Sagrario. Entonces todo lo que nosotros hacemos tiende a eso. Con su canonización la congregación que él mismo fundó espera que se conozca aún más la inquebrantable fe en Dios del obispo Manuel González. De él podemos aprender el saber que no estamos solos, que Dios está siempre con nosotros y de nuestra parte, más allá de nuestras pobrezas, de nuestras miserias, incluso hasta de nuestros abandonos, en el sentido de que a veces nosotros no estamos del lado de Dios o nos alejamos de él y nunca se va a alejar de nosotros. Un mensaje muy parecido al que el Papa Francisco está proponiendo durante el jubileo y que será recordado este domingo cuando Manuel González sea canonizado en Roma junto con otros seis beatos.